qué va pero nada mientras tanto aquí seguimos pagando esas habas miren ustedes han oído el revuelo que ha causado un twitter de macarrulla yo vi algo por ahí sí y no lo he podido ver lo he buscado y no lo borró usted no quiere comentar no no porque todo el mundo me dice si lo vi pero no lo he visto y ahora lo veo en el periódico usted no lo ha visto un tipo que vive metido en eso y usted no tiene twitter tengo un pronóstico no sé pero no me llegó y usted lo abre lo ve don luis lo estoy viendo por primera vez ahora en la portada del diario del nuevo diario cuando yo llegué al cielo yo lo veo a él yo hago un lío el lío que yo voy a armar ahí arriba vamos a verlo abajo o sea usted no lo aumenta mira hasta la gente que él no conoce si yo me enseñó ahí arriba cuando yo llegué usted está citando eso porque no lo ha visto no lo he visto escribiendo el cuchicheo y la cosa qué es lo que dice el twitter o sea no realmente no dice aquí genera gran revuelo un tweet en el que pareciera macarrulla está criticando al gobierno pero realmente no 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 dice don freddy yo lo que dice el twitter lo voy a leer por favor que no lo he leído yo no sabe lo que dice yo sé que usted no lo ha visto él lo ha visto 10 veces dice pero él quiere que se espérate él quiere que sea otro que lo diga dice don lizandro vacarrulla y yo miro a ocar siempre tú sí dice mi experiencia de 50 años como gestor me indica que cuando una organización es infuncional por estar mal estructurada requiere de un liderazgo sólido confiable y competente de lo contrario no habrán resultados satisfactorios es el liderazgo sólido competente y confiable debe orientarse a los cambios estructurales de la organización para que no sea necesario otro mesías entre comillas en el futuro y que la organización funcione con sus organismos de gobierno eficientes funcionales y comprometidos en el contenido para crear el vuelo sí don freddy quien es el mesías no yo lo que sé que hay una crítica velada del gobierno y del que él era parte parte importante usted lo leyó o lo oyó ahora yo creo que es lo que quiere decir don freddy no que pensaba que esas relaciones están mejores a pero usted no lo había leído no no están buenas relaciones no pueden estar buenas relaciones cuando la gobierna de una vez le tiene sometido al hijo de lizando macarrulla sí pero recuerda que él pidió una licencia de su casa de su almuerzo del medio de su casa de la realidad o sea lo que él anunció porque porque renunció al final que no tiene ahora ninguna cosa más importante que defiende su familia sí sí nada sobre su mesa muy importante para don lizandro que defiende su familia sea culpable yo no sé de eso el tiempo al ministerio público le corresponde decir demostrar que lo que está diciendo de él es real pero él lo que está diciendo es que su hijo es un delincuente que sus empresas son son delincuenciales y el gobierno que le ayuda a subir yo no sé si de verdad o es mentira como digo como roberto fulcar yo supongo que roberto fulcar contento no puede estar con luis yo con eso no quiero decir que luis está haciendo mal tal vez que tal vez que está actuando bien el luis yo no digo lo contrario ahora uno tiene que ponerse los zapatos del ser humano porque somos somos ante ante nada somos seres humanos y uno tiene sentimientos y tiene y tiene situaciones que en un momento determinado te afectan y yo pienso que don lizando macarrulla hasta muy es correcto ha sido pues cualquiera no entiendes es una diferente por ejemplo vamos a salvar la distancia verá que son enormes son abismales pero un señor salió de un carro a su hija es el tipo de 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 acción que tiene uno con dos como padre es un hijo de macarrulla creo que mete preso no es no es no es a no 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 es a un empleado entonces yo entiendo que vamos vamos a colocar unos zapatos de cada quien él es una crítica velada por cosas que él verá sabrá evidentemente con mucha delicadeza con mucha altura pero evidentemente está criticando el gobierno está criticando el liderazgo del presidente de la república bajo qué premisas él lo va a hacer él sabrá él sabrá y si sabrá si en algún momento decide ser menos ecléptico y ser un poquito más claro y plantea suposiciones pero entiendo que hay que darle humanidad a la gente es un ser humano que con toda razón del mundo está dolido yo no quiero decir con esto que no tenga razón las acciones que se están tomando para perseguir judicialmente sus empresas o sus o la gente que trabaja con él su familiar posiblemente tengan toda razón del mundo no quiero decir lo contrario lo que digo es como ser humano independientemente de las razones usted siente cosas y hay que hay que entender mira yo suelo decir esto y en este caso como es un tuit tan interpretativo yo intuyo que hoy habrá una referencia de o más sobre el tema una respuesta diría si del propio Lisandro Macarrulla porque han surgido explicaciones interpretaciones hace dos días de ese tuit don Luis el tuit hace dos días ya no pero cuando ayer cuando hizo eco fue ayer entonces si Lisandro Macarrulla se queda en ese nivel evidentemente es ratificando su crítica al gobierno a donde estaba de no hacer una aclaración quiero decir entonces ese es un tema que tiene que ver un poco con la la interpretación porque al hablar del Mesías está señalando directamente a quien está dirigiendo y esos son términos que se han usado o sea son de esos tuit que tú tienes que ver por donde que va la línea y yo digo que hoy mínimamente hoy habrá un tema de de referencia de aclaración ya veremos a ver porque eso se puede decir no se aclara más de ahí ya aclara eso que se va a embarrar si se aclara entonces se complica y hombre eso así fíjate 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 fíjate